vamos a asegurarnos cuando veamos que lo sale mejor y chuli usa la lóbulo con el cortito con la mexicana la monía para la subida de Gerardo para llegar aunque intentó por fuerza llevársela de la futbolista reda no le viene, ahora Guti, Guti que se revuelve, la pone por dentro, cuidado que no hay nadie para tapar ahí a Reda, gol, gol nos acaba de marcar el segundo de Estrellas a la Guti, 0 a 2, gol de Reda y qué curioso, el 20, desde que ha salido ahí va a Reda, la pelota que no van a la meta me siento que no van a la dirección a contra que no pueden... que nos matan, cuidado que nos matan, ojo a Reda se pone delante del camacho, vamos a ver Reda ojo que puede buscar disparos, Reda afuera que fuerte le pegó